Este potrillo tuvo la desgracia de que su madre muriera en la etapa de lactancia. La dueña de la yegua, desesperada y frustrada por la situación, no encontraba cómo darle una calidad de vida a su potrillo y dónde pudiera convivir con más caballos. Aguazarca fue la solución para que este potrillo siguiera teniendo un desarrollo equilibrado, viviendo en manada y sobre todo teniendo un espacio amplio donde convivir y correr y galopar, ya que donde estaba era encerrado en una caballeriza. Imagínate el daño que tenía un bebé encerrado en caballeriza, sin socializar, con la pérdida de su madre y sin tener un lugar donde convivir, donde correr y donde crecer de manera equilibrada. Hoy en día él tiene otra historia, una historia llena de amor, de cuidados, de cariño, de una alimentación sana y de un equilibrio emocional porque él vive en manada. Si tú tienes el sueño de tener un caballo y no tienes dónde tenerlo, Aguazarca con mucho gusto te da pensión a tus caballos y yeguas. Y sea como sea, ama más a tu caballo.